Y con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Este es el VIX, no me vuelvo a enamorar ¡Chemora! ¡A la toda la gente maravillosa de todo el Perú! ¡Señoras y señores de Tazo Margo Alazo! ¡Iban a ver! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡No me vuelvo a enamorar menos de ti! Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo tiempo me salí Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y decimos no, 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 Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, estás con ellos Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con ellos Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Así que vamos a la quinta barriosa lima nota señores Vamos a disfrutarlo Y ahora que todo pasó, estás con ellos Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con ellos Solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz De mi solos no, unidad Y donde está la gente más agarra de la mano arriba Arriba, 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 arriba Esto recién, gracias a Dios pude salir Esto recién comienza, el año no se agarra Y porque el rey está de vuelta, mi gente Y con las palmas, y con las palmas, arriba, 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 mi gente Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me negues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás ¿Dónde están los hinchas de Davis Orozco? Arriba, 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 arriba Y cantamos Orozco Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me negues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás Cero Cero Amor Y sigue la cumbia ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Y gente! Palma, palmas arriba Palma, palmas arriba Y ahora Y ahora Esa canción me la pico mucho cariño Porque yo sé que algún día Algún día te arrepentirás Te fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Que todo fui a confiar en ti Y como le cantamos, como le cantamos baby, como dices Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá Y ya no habrá oportunidad Para nuestro amor ¿Dónde está la gente más activada en la noche? ¡Levántame la mano! ¡La mano arriba, la mano arriba, mi gente! ¡Los hinchas, hinchas de David Sorosco! ¡Vamos a gozarlo! Pásalo Pero la gente en el norte, la gente en Ciclario Truquillo ¡Me abrazo grande! La gente en la selva, la gente del sur Pásalo, pásalo María del Aida Te fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Que tonto fui al confiar en ti Y como le cantamos mi chenda como dice Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Salud, salud, salud Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Siempre con el número uno De mis oros con Dicta Y como la voz en la gente de Lima Norte La mano arriba Báinalo, báinalo, báinalo Báinalo ¿Dónde está la gente que no se cansa? Levantame la mano La gente que no se cansa